Gracias mi André Preciosa, si es los mejores de la ciudad, desde el Body Care Spa and Gym nos encuentra aquí en nuestro programa. Pues y hoy vamos a hablar de cómo empezar esa actividad física, ir al gimnasio, amiga querida, usted que en vacaciones se desmandó y dijo, no, sí ya, ahora que inicia septiembre voy, pero hasta ahora no han ido. Bueno, para eso le doy la más cordial bienvenida a Manolo Montesinos, quien es gerente del Body Care y también a Gary Gallardo, quien es entrenadora y nos va a poner ready, ¿verdad? Qué gusto recibirlos la mañana de hoy. Manolo, querido, por favor, cuéntenos, ¿cuáles son las novedades que tiene el Body Care para la ciudadanía? Bueno, Body Care siempre ha sido un gimnasio de multiactividad, realmente he considerado mucho esfuerzo de parte de los accionistas por ser algo diferente, un concepto diferente. El gimnasio tiene diferentes salas, tiene una sala de baile, tiene obviamente una pista de spinning muy grande, creo que es una de las mejores de la ciudad definitivamente, tiene una vista espectacular. Aparte de esto, el gimnasio se transformó, se incrementó notablemente todo su equipamiento, todo su trabajo de Estados Unidos, y aparte de eso tenemos una sala para todo lo que es pilates, que se reformó últimamente. Y obviamente, en esas consideraciones diría yo que estamos quizás dentro de los gimnasios más preparados del país. Y adicional a eso, también Manolo, vale la pena saludar a nuestra querida Kari y contarles que el Body Care también cuenta con los mejores profesionales 100% capacitados, pues que servirán de guía para que usted pueda empezar o retomar su vida activa, su vida fit, pues en manos de profesionales como la Kari. Kari querida, cuéntanos por favor, vamos a hablar de este tema tan importante que es iniciar una vida activa en el gimnasio. Pero, ¿cuál es el primer paso para convertirlo en realidad? Claro, una vez que se toma esa decisión, que es muy importante y se estimula a dar ese paso para irse a un centro de entrenamiento deportivo, es importante ver la calidad de la infraestructura, el tema de entrenadores, la preparación de los entrenadores, todos los beneficios que puede dar estas instalaciones, un acceso, un parqueo cómodo, cómo llegar. Y realmente tenemos el beneficio en este caso con Body Care de que tenemos el acceso para todo este tipo de actividades. Tenemos salas multifuncionales donde hay cantidad de entrenamientos funcionales, spinning, baile, entrenamiento de musculación, una área de musculación muy completa. Está preciosa, está preciosa, por cierto. Y renovada completamente, un estudio de pilates que aquí en Cuenca casi no hay estudio de pilates y tenemos ese servicio con las camas que llamamos reformer. Entonces, es para un entrenamiento integral y lo más importante creo que la persona cuando decide entrar a un gimnasio es que tenga una dirección adecuada en su entrenamiento, que sea guiado. Otro de los beneficios que se puede brindar en este caso en Body Care es que contamos con un asesoramiento de medición corporal, tanto en masa muscular como en grasa corporal, donde va a ser como un referente para guiar a los instructores en las necesidades que son netamente individuales en cada persona y que le va a ayudar a direccionar bien ese entrenamiento. Cari, súper importante el dato que tú mencionas porque es fundamental por ahí llegar al gimnasio y decir, bueno, yo quiero quemar grasa, pero también quiero ganar masa muscular. Otras personas quizá quieren hacer lo contrario, pero no se logra eso si no tenemos justamente una guía de la mano de una persona profesional. En cuanto a nutrición y de un profesional, en este caso de un entrenador, Manolo, nos encantaría que nos pueda compartir datos importantes para que la gente que nos está viendo en este momento, que algún momento ha pensado ir a entrenar y no se ha animado porque piensa que capaz no va a poder, le da vergüenza, son personas de la tercera edad o son gente que jamás en la vida han realizado actividad física. ¿Cuál es el primer paso luego de la inscripción en el Body Care? Ustedes cuentan con una guía personalizada, algún entrenador que va a ir poco a poco con esta persona hasta cumplir el objetivo. Bueno, primero lo que tienes que ver realmente justamente lo que menciona Cari es qué instalaciones tienes para tomar esa decisión. Yo creo que es muy importante lo que comentó Cari, nosotros tenemos un servicio de InBody, que es un sistema de control justamente de todo la masa muscular y el tema de grasa corporal. Entonces obviamente eso te permite ver en qué estado estás y obviamente de ahí el instructor te va a ir guiando poco a poco para ir desarrollando tus diferentes áreas las cuales necesitas. Ahí estamos viendo también el área de spinning que es igual lo máximo, yo creo que es la parte esencial del entrenador que sepa motivar al resto, la música, bueno sí, es increíble realmente. Yo digo que siempre que iba pues estaba de fiesta, uno se desconectaba. Pero quisiera saber Manolo acerca de las membresías que ustedes ofrecen en el Body Care justamente, podemos con una membresía tener acceso a todas las actividades, cada actividad es adicional, coméntanos por favor. Bueno, tenemos una membresía que es completa que incluye el tema de pilates, esta membresía obviamente tiene un costo adicional por el servicio de pilates. Pero obviamente la membresía normal, hablemos así, incluye obviamente el área de pesas, el área de spinning y todas las áreas básicamente que están, que son, que te digo, la área de baile, generales. No, las que tienen necesidad de instructor básicamente. Entonces, la única que nos incluye es pilates, esa obviamente tiene un costo aproximado de 59 dólares, sí, pero tenemos obviamente aparte de eso una red de beneficios muy interesante, que obviamente hace que obviamente el precio si vos quieres se diluya. Hemos conseguido de alguna manera que muchas compañías y restaurantes en la ciudad, no solo restaurantes, médicos. Tenemos el hospital Santinés, tenemos algunas peluquerías, restaurantes que nos han dado descuentos a nuestros clientes. Obviamente eso es algo muy importante y toda esta área de beneficios está de alguna manera relacionada a lo que tiene que ver la actividad física. Tenemos nutricionistas que están... Que ese es el deber de ustedes como Body Care, brindarnos este manejo integral, tanto de nutrición, el in-body, y el tema también de las múltiples actividades que se pueden realizar en el Body Care. Mi cara y querida, me encantaría que tú puedas, por favor, darle un mensaje a todas las personas que en este momento te están viendo y realmente dicen, ¿cuál sería el deporte o la actividad dentro del Body Care que yo puedo empezar a hacer si es mi primera vez haciendo este tipo de actividad? Claro. Es importante tener en cuenta en primer lugar que cada persona es su mundo y cada persona necesita un entrenamiento específico. No todos tenemos las mismas necesidades ni las mismas virtudes, puede ser, y entonces eso es bajo la dirección. Entonces, lo importante es que el cliente y la persona que se va a las instalaciones se sienta cómodo, seguro, bien direccionado. Vaya, si necesita trabajo muscular, se dirigirá a ese trabajo muscular combinado con un entrenamiento de cardio. O si necesita un trabajo funcional también, será direccionado de la mejor forma. Y las opciones de cardio en el gimnasio son muchísimas. Entonces, puede... Buenísimo. Siempre va a tener la mejor atención y la mejor dirección para que su entrenamiento sea óptimo y se quede contento y se estimule a continuar. Cari, querida, ahora sí, menos palabras y más acción. Todos queremos ver la canción de nuestra querida Cari, quien es entrenadora del body care, para que nos muestre algunos ejercicios o esta rutina justamente para que la gente pueda replicarlo en casa y se aneme a ir al body care. Ok, claro, con mucho gusto. Le dejamos a la Cari por acá. Listo, muy bien. Ya, listo. Vamos a hacer una rutina muy sencilla, sin implementos, que les va a ayudar a iniciar ese entrenamiento. Y así en la casa, para que tomen luego la decisión de poder dirigirse al gimnasio. Vamos a empezar con la primera estación. Va a ser un circuito de estaciones donde vamos a realizar sentadillas y desplantes atrás. Hago una sentadilla y un desplante atrás. Vamos alternando el movimiento. Y este trabajo lo vamos a realizar durante 30 segundos. Sí, flexiono las rodillas y atrás. La sentadilla es un movimiento básico, cotidiano. Es como sentarse en una silla y hacia atrás. Una vez más. Listo. Una vez terminado este ejercicio, durante 30 segundos, pasaremos al siguiente movimiento que va a ser en el piso, apoyando los pies hacia adelante y las manos hacia atrás. Elevamos y despegamos el glúteo del piso. Y lo que voy a hacer, me voy a poner en esta posición, es flexionar los codos y extenderlos. Flexionar y extenderlos. Flexiono codos y extiendo. Es un trabajo netamente enfocado para la zona del tríceps. Igual. Vamos a realizar este movimiento por 30 segundos más. Terminado esto, los 30 segundos, descansamos 10 segundos entre sesión y sesión. Y nos vamos al siguiente movimiento que va a ser un traslado de lado a lado, donde activaremos nuestro ritmo cardíaco. Va a ser un salto, llevando nuestro cuerpo, trasladándolo de un lado hacia el otro. Tenemos el trabajo de este movimiento durante 30 segundos más. Terminamos este ejercicio y nos iremos a la posición de plancha, que les voy a mostrar unas dos opciones. La más básica que sería en posición de cuadrupedia y flexionar los codos, llevando el pecho hacia el piso y regresamos. Flexiono y regreso, flexiono y regreso. Un poquito más intenso es llevar alineación en el cuerpo y bajamos de igual forma. Flexionando, llevando los codos ligeramente hacia atrás. Mantenemos la posición. Igual el trabajo va a ser durante 30 segundos. Muy bien. Terminamos esto y nos vamos al trabajo del core o de la parte media del cuerpo. La primera opción puede ser apoyados los talones en el piso y realizamos rotaciones. De lado a lado. Queremos intensificar un poco más este movimiento. Levantamos las piernas y realizamos el mismo movimiento. Recordando que todos estos ejercicios se pueden activar y estimular un poco más, llevando una carga adicional a cada uno de ellos. Y por último, que es un set de seis ejercicios, nos vamos a posición boca arriba y vamos a elevar el glúteo realizando unos puentes. Despegamos el glúteo del piso y los volvemos a bajar. Despegamos. 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 Todo este conjunto de seis movimientos, el protocolo de entrenamiento sería 30 segundos en cada ejercicio y 10 o 15 segundos en el tiempo de recuperación para el cambio de movimiento. Y eso sería todo un esquema para el entrenamiento funcional en este caso porque estamos abarcando todos los músculos del cuerpo. ¿Qué te pareció? Realmente yo ya estaba practicando. Ya, eso. Con tacos y todo. Y todo se puede. Bueno, para los que sí nos gusta realizar actividad física y a los que no también, pues vale la pena sumarse a esta idea maravillosa del body care de entrenar diferentes actividades dentro de un mismo lugar porque son súper completitos. Pero además, Manolo, ya me estaba acá enseñando, por eso estoy con mi teléfono celular, porque tienen una app en donde tienen ciertos beneficios con algunos lugares de la ciudad de Cuenca. Manolo, cuéntanos, por favor. Bueno, es importante que se considere esto porque realmente yo creo que somos pioneros en tener este servicio. Podicare ha hecho un esfuerzo muy importante por conseguir una serie de compañías, restaurantes, como les había dicho, incluso tenemos gente como médicos especialistas en diferentes áreas que nos han dado cierto descuento a nuestros clientes. Este sellito lo van a encontrar en todas las empresas, compañías que de alguna manera están ligadas a nuestra red de servicios. Ustedes pueden leer el código QR y van a ver el beneficio que tienen con ese restaurante, con ese hospital o con ese restaurante, como les había dicho. Ahí está toda la información compartida, además que los horarios de atención para que usted vaya a entrenar, porque hoy en día vivimos completamente ajetreados y buscamos la manera de tener ese espacio. Pues desde las 5 de la mañana tú ya puedes realizar actividades físicas en diferentes horarios de actividades donde tú podrás escribir o contactarte directamente. Ahí están las redes sociales del Body Care para que tú seas parte y empieces esa vida activa. El horario de atención cierran hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Empezamos a las 5 de la mañana y cierramos a las 10 de la noche. Es decir, la última hora de clase a las 9 de la noche. La última hora de clase con instructor acaba a las 9 de la noche, pero el gimnasio cierra a las 10. Ok, ya está. Vamos a invitarle a Adriano también a retarlo, a que se anime a ir. ¿Qué dices? Sí, muy bien. Yo creo que hay que hacer un reto en vivo. Ya hace más flexiones de pecho, más sentadillas, cosas básicas. Claro. Eso. Creo que a Adriano vamos a hacerle quedar mal. No, mentira. Yo sí confío en Adriano. Yo creo que sí puede. Acá entre los chicos a ver cuál gana. ¿Qué dicen ustedes? Perfecto. Gracias, Kari. Gracias, Manolo, por compartirnos las buenas nuevas que tiene Body Care. Como siempre, innovando. Ya saben, ustedes pueden hacerse socios también. Vayan directo, escaneen el código, súmense a la fiebre del Body Care. Vayan a entrenar con los que sí saben. ¿Dónde están ubicados para finalizar la entrevista? Estamos en la Circunvalación Norte y acceso o subida a Turi, ¿sí? Es local, es fácilmente ubicable y estamos en el redondo, básicamente. Y de fácil acceso, compartir los cómodos. Y tenemos, obviamente, una infraestructura muy, muy cómoda para todos los miembros. Ahí está. Entonces, vamos a visitarles nosotros también al Body Care. Con esto nos vamos a ir a una pausa cortita, mientras yo me quedo haciendo las sacadas. A ver. Ya, vamos ahí. Ah, sentadillas, ¿no? Sentadillas, ya está. Ahí, y atrás. Sentadillas.